Aquí andamos en las grabaciones en vivo, les enviamos este pequeño popurrí de para tus amigos los serios Y dice más o menos compadre Música Un M4 con tu voz no se despega, mi compañero en su mano trae un 50 Si soy bélico, que por qué navego tantas camionetas Yo le respondo con una mirada seria, aquí la cosa es nada más con quien la deba Ojo, te van a criticar por todo Por lo que eres, lo que no eres, por lo que haces y que les duele Por lo que dices y lo que tienen, no es que lo quieran, es que no quieren que tú lo tengas Y así es la envidia y entre la gente siempre gobiernan Poco Apucharon esta carretita Son los que ahorita lo necesitan Pedirme un par en los que faltaron Nomás llegan y estiran la mano Después de unos se hacen indignados, se hacen pendejos Nomás los dejo que el karma les recuerde el pasado Pensé que ha sido fácil llegar al puesto que tengo Solo porque en mi feria no saben de dónde vengo Cuánto he batallado en el lo que quiero Apenas corta edad, pero yo he sido inteligente Con movimientos con la gente, pero en este ambiente Género billete, verde pa' moverme Giraba gente alineada, con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas que he visto De Gucci y Versace en antros distinguidos En una mesa privada Tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Uno fuerte de otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante A pesar de muchas caídas Se rameamos por ahí Se rameamos por ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!